Y tenemos a alguien que desde los 10 años entró a las inferiores de nuestro club quizás jugó poco en nuestra institución pero quedó en la retina de los hinchas de River que lo vimos jugar y tenía adelante en ese momento a un monstruo como era Pinino Mas pero después dejó bien sentado las inferiores de River y haber hecho su paso por River ganándose a nada más y nada menos que a la gente del viejo continente jugando en el Real Madrid y en el Betis me estoy refiriendo a Eduardo El Chavo Ansarda Hola Eduardo, Roberto Alonso te saluda estoy acá junto al Tano Pazman bueno, darte las gracias por estos minutos para charlar un poco de tu carrera de tu presente y bueno, de ese fútbol que tanto nos apasiona a todos y de nuestro querido River hola Roberto sí, sí, un gusto y muchas gracias a ustedes saludos al Tano, a Daniel a toda la mesa de ahí hola Eduardo, ¿cómo estás? y bueno, por revivir esos momentos que en la época que yo comenzaba el fútbol como decías vos desde los 10 años hice todas las divisiones inferiores en River y bueno, como hincha de River también que lo llevaba en el corazón tenía la ilusión de jugar en primera y bueno, tuve también la suerte de poder haber también debutado en cancha de Racing marqué los dos goles ese día y bueno, como decías vos un paso muy rápido después porque jugué muy poco en primera división Eduardo, el Tano Pazman te saluda ¿cómo estás? ¿cómo te va Tano? un gusto saludarte igualmente, un placer debutaste muy joven además sí, sí, a los 20 años me había dado River y yo había jugado te acordás que en esa época viste, se jugaba tercera reserva y primera exacto yo a los 16 años debuté en tercera y después de los 16 años en adelante fui alternando entre tercera y reserva era muy emotivo para todos nosotros viste que veníamos de la división inferior cancha llena ya la gente iba sin pensar en la morzada ¿te acuerdas? que es la canción sí, sí, sí jugábamos a las 3 y media siempre se jugaba a 3 y media sí claro, exactamente nosotros jugábamos 11 y media o 1 y media que alguna vez que jugaba con reserva con todos los titulares que no jugaban bueno, ya llenábamos la cancha y bueno siempre con la ilusión de poder jugar en primera división y bueno fue muy emotivo mi llegada primera y todo el paso que hice por River yo creo que River me formó me formó muy bien teníamos una escuela muy importante mucha gente bueno de Peugell de 10 de mucha gente en inferiores los profesores el trabajo que hacíamos la calidad individual la colectiva de todas las divisiones inferiores que jugábamos el mismo sistema yo digo a veces cuando hablan ahora que que se inventó el fútbol me parece que ya River jugaba en 1960 que yo fui a River ya jugaba 4-3-3 y jugaban todas las divisiones iguales ¿no? sí, sí era muy importante eso jugar todas las divisiones iguales porque yo como crecí bueno yo jugaba de 10 primero claro sí era el enganche era el enganche ¿no? de las divisiones y fui creciendo también de 10 y en primera juego por Pinino Más que se había lesionado y Didi que era el brasileño que estaba en ese momento de técnico me pone en primera ¿no? claro a vos te pasó sí, sí perdón sí, sí sí no, no, no me puso en primera y bueno jugué en cancha de Racing como win justo tengo la suerte de debutar ganamos 2 a 0 hice los 2 goles yo y ya quedé como como win izquierdo ¿no? en ese momento ¿no? y después ya hice toda mi carrera como win aunque yo realmente me sentía más cómodo jugando por el centro y más de 10 ¿no? claro yo te quería decir cuando de ese equipo de Didi también y demás cuando debuta el Beto Alonso debuta al revés de lo que te pasó a vos él debuta como win izquierdo y era 10 ¿no? o sea vos fijate las cosas de la vida aparte esa tercera o esa reserva donde vos estaba había estaba el Polaco Dolte Quintabani Peguerano Justosi JJ Merlo ¿no? sí esa era toda la clase de 1950 que es la donde soy yo de 1950 y realmente todos los que nombraste son todos del 50 y siempre comentábamos nosotros cuando nos veíamos y eso que fue una división que no salimos campeones nunca y sin embargo llegamos todos a primera fue una cantidad enorme de Zuccarini después Peguerano Dolte en primera Merlo JJ López y yo jugábamos por izquierda y después Joaquín Martínez jugó en primera sí jugó en primera así que fue una categoría que bueno fuimos iluminados ¿no? y bueno todos éramos muy unidos casi todos ¿no? así que había una gran familia en River además Eduardo con un técnico que digamos se tuvo que ir de River pero que dejó un trabajo vos lo nombraste Didi que venía de clasificar a Perú en las eliminatorias del 70 Didi hizo un trabajo o sea permitió que todos esos cosas que hoy no pasa que todos esos jugadores que eran cracks que nombraste pudieran llegar a primera ¿no? Sí sí exactamente nosotros gracias a Didi porque era un momento muy difícil yo debuté en 1970 creo que Merlo fue el primero que debutó antes que yo y JJ López me parece que debutó conmigo en Racing pero eran momentos difíciles que no salíamos campeones nosotros River estaba en los momentos que bueno que había mucha ansiedad por el campeonato y no estaba para los pibes lo que pasa bueno que tuvimos la suerte que nos apoyara que bueno como decías vos recién después fueron todos cracks y todos con una carrera de mucho tiempo ¿no? así que gracias a Didi que nos dio la oportunidad nosotros pudimos destacar ¿viste? que a veces por ahí no te dan la oportunidad en el momento y es como qué sé yo como si fuera una fruta estamos maduros para jugar y se nos pasa el tiempo pero 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 bueno no 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 nos fue formando nosotros estábamos bien ya y bueno nos dieron siempre la oportunidad y bueno River siempre fue así ¿no? con una característica de juego con una con ya con una con una condición técnica con una River tiene su su paladar ¿no? y siempre va a ser va a ser igual ¿no? por eso a veces somos exigentes con River porque tiene que jugar bien no queremos ganar queremos ganar y jugar bien que me parece a mí lo que queremos hacer actualmente también ¿no? Eduardo hubo ahí un recambio generacional ¿no? porque cuando empiezan a subir ustedes porque en ese equipo si mal no recuerdo estaba de la sabia que después nos vas a contar la anécdota que tenés con él creo que estaba Bula este Carvalho Carvalho creo que del arquero Ramiro Pérez que había venido de Platense sí, sí entonces ustedes hicieron Dominici el gol de Dominici ustedes hicieron sí, Pávila también sí, sí ustedes hicieron un cambio generacional ya para la otra temporada digamos ¿no? sí, sí exactamente sí, sí porque después atrás mío subió Carlito Morete Alonso que estaba ahí Gisho bueno creo que hasta Joaquín Martínez también jugó Justoso y me parece por la izquierda que era también del 50 Zuccarini también así que bueno jugaron casi todos en primera fue la base del River del 72 Eduardo que llega a la final con San Lorenzo que jugaba espectacular ese equipo sí, sí sí, sí claro y con todos chicos ¿no? el mismo hubo un partido ahí en esa época 71 el 71 el 3 a 1 3 a 1 también con Boca a Boca exacto cancha Racing sí y el 5 a 4 en cancha de Vélez ¿no? inolvidable sí, sí, sí sí, sí realmente bueno han pasado muchos años pero pero bueno creo que igual igual River siempre lo que yo destaco siempre que mantenemos la misma esencia y la misma calidad hoy mismo con los chicos con los que están en primera que hoy tienen su oportunidad por ahí también es un momento difícil porque bueno hay ansiedad por ganar la copa y hablábamos de eso la primera media hora ¿ah, sí? sí, te juro le decía Roberto que hoy los jugadores River tienen la obligación de ganar la copa Libertadores de América como si la ganáramos todos los años ¿no? entonces una presión una presión extra digamos sí, sí, sí porque porque se ha suscitado que vamos a jugar en River en la final y ya la dimos como que la ganamos nosotros ¿no? me pareció a veces en la charla de VAR acá también comentamos lo mismo ya hay una obligación pero bueno ahora hay un recambio yo creo que reforzamos bien la defensa y bueno hay otra sensación y falta un poco más de creación nada más arriba porque falta el jugador me parece a mí que bueno sin entrar en opinar yo que no tengo que opinar pero pero me parece que hace falta más jugadores de espacio reducido porque a River desde la época nuestra se nos vienen a meter atrás todos claro en realidad los equipos ¿no viste? como festejan los empates festejan un empate como si fuera yo me caliento solo sí, sí, sí tal cual y se matan todos contra River bueno, viste ganarle a River es como ya salir campeón y lo ves al otro domingo y no corren ni la mitad de lo que hacían pero bueno son nuestra obligación es crear espacios libres jugar y me parece como que en espacio reducido nos está costando llegar porque se mete atrás ahora en River hace un tiempito me parecería como que ya se nos meten atrás y no podemos llegarle entonces creo que nos faltaría un poco bueno definir eso para salir campeón de la Libertadores que está bastante bien ¿no? este año con relación a los brasileños que antes arrasaban ahora están parejos y me da la impresión que si nosotros pasamos ahora Colo Colo estamos coincido para estar coincido totalmente sí sí Eduardo yendo a tu carrera futbolística fuiste el primer jugador de River que pasa directamente al Real Madrid porque Estefano no nos olvidemos de que venía de Colombia y de ahí se fue a Madrid pero el primer jugador que va y se pone la camiseta de la Casa Blanca fuiste vos contá la anécdota ahí viene la anécdota que casi no se hace ese pase según lo que según los programas de Chimento de la época sí sí está neto claro no pero fue realmente así como decís vos resulta que bueno que yo era pibe y estaba había debutado recién hace poco y estaba ni hablaban los vestuarios los vestuarios sí antes había caudillo no podías hablar mucho y bueno entonces viene Carlito de la Sabia que era el capitán y delegado de agremiados además sí sí después fue de agremiado y todo y me llama aparte vení que quiero hablar con vos me dice dice Carlito de la Sabia y vos querés Carlito mira hay una persona del Real Madrid que quiere hablar con vos y tenés una entrevista ahora tenés que ir al centro a ir a un hotel del centro y preguntar por 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 el señor López no me acuerdo como se llamaba López bueno está bien sí 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 Carlito no te preocupes claro yo que había nacido en la calle jugaba en la calle antes jugábamos en la calle teníamos barrio nosotros entonces digo este se quiere se quiere en reír todos de mí estos hijos de su madre me mandan a mí que vino uno del Real Madrid a buscarme y yo para ir al centro y después claro se van a reír todos estos vos fuiste entonces claro me dice bueno está bien sí sí estate ahí a las 3 de la tarde y eso estate ahí que te están esperando y digo si yo voy no te haga problemas va no fui nada ni pensábamos viste que no teníamos nosotros no teníamos representantes no teníamos nada claro éramos solo y jugábamos nosotros y bueno después no sé hay otras otras anécdotas sí porque nos representábamos solo claro y bueno también sí también con Pinino Má con Pinino Má lo querían matar a Pinino Má porque Pinino Má era la figura de Red River y era el primero que firmaba y después claro venía vos atrás y quería ganar más que Pinino Má y lo echaban claro era la anécdota de ese mundo bueno pero me yo no fui porque creí que era una cargada de primera porque yo era un pibe entonces no fui, entonces al otro día voy tranquilo y digo, ahora me voy a reír yo de ellos, viste y entonces voy al vestuario y lo voy a cargar, ¿qué pasó Carlito, que no estaba le iba a decir yo, yo cómo no estaba te quieren matar, te estaban esperando y no fuiste y no le dijiste, pero me dijeron que no estaba, diciendo fui pero me dijeron que no estaba hola ay, no me diga que se cortó ah, nos vamos a tratar de volver a enganchar ¿puede ser? estamos hablando con Eduardo el chavo Anzarda y contando la anécdota esta con Carlitos de la Sabia, que en ese momento estaba en el plantel de River claro, sí, buen jugador, venía de Quilmes venía de, sí, sí y bueno le había dicho de que fuera a encontrarse con con el representante del Real Madrid que estaba en Argentina precisamente para buscarlo a él y bueno, nada este me quieren joder, lo voy a joder yo ahora no voy nada así que bueno vamos a ver si podemos restablecer la comunicación para que él termine para que termine la anécdota para que termine la anécdota Eduardo, ¿nos escuchás ahora? sí, sí bueno, terminá la anécdota disculpenme, no, no, no hay problema terminá la anécdota habíamos quedado que el primer día no fuiste y llegaste al otro día al vestuario y seguí no, claro llego al otro día al vestuario yo me quería reír de Carlitos de la Sabia y resulta que claro viene corriendo y me dice escuchá me hiciste quedar como un tonto ¿no? y no fuiste a verlo a este hombre que te estaba esperando y entonces me di cuenta ahí que era verdad no era mentira sino como se había enterado que yo no había iba a cargarlo yo y se río bueno fue todo tan rápido que bueno fui a hablar con la gente del Real Madrid ese mismo día que había sido al otro día y me dice bueno porque nosotros queremos saber porque el Madrid ya lo quiere a usted y ya ha hablado con el club el club está de acuerdo lo único que queremos que usted esté de acuerdo si le interesa ir al Real Madrid o no digo bueno pregúntele a mi papá qué sé yo vos dijiste es una joda no, no quiero ir al Real Madrid ¿dónde están las cámaras? viste parecía el oso Arturo faltaba claro no entendía nada yo viste porque claro y bueno a los 3, 4, 5, 10 día como máximo ya estaba ya había arreglado con el Madrid y bueno estaba arriba de un avión viajando para allá para el Madrid qué bueno así que sí, sí fue una cosa muy muy rápida porque claro en esa época empezaba la pretemporada ellos claro por eso por eso se hizo en 3 o 4 días que decidieron contratarme y te fue muy bien tenía descendencia sí tenía descendencia española sí sí me fue muy bien debuté sí debuté me pusieron de titular lo que pasa que bueno tuve suerte un poco porque bueno el primer día el primer partido que jugué jugamos en el Bernabéu estaba también muy nervioso muy ansioso y bueno estaba muy tensionado no jugué tan bien ganamos 2 a 0 pero me di cuenta yo que había jugado muy nervioso pero fui de titular y para colmo yo fui con es decir estaba Gento Gento que fue una gran estrella de España y del Madrid tenía una velocidad de loco y claro entonces claro yo era lento era habilidoso pero mucho más lento ¿no? y bueno pero tuve suerte que el segundo partido jugué y marqué el primer gol y después marqué tres goles el segundo partido el tercero y marqué el cuarto marqué como cinco o seis goles en todos esos partidos y bueno por eso me me asenté ¿no? en ellos después me agarró una hepatitis claro que bueno medio medio me me complicó eso ¿no? que estuve como tres meses sin jugar pero y después tuve problemas con con lo de oriundo ¿no? es decir fui como oriundo no había extranjero es decir y después después el Madrid compra a Pinino Más ¿no? cuando abren el libro de paz extranjero compran a Pinino Más y yo que estaba con problemas con los papeles porque se metían con el Madrid ahí paso al Betis claro era una cuestión política digamos de ese momento de España ¿no? y vos llegaste siendo oriundo no estaba el libro de paso abierto para extranjero como si le pasó a Pinino y después bueno lo que sabemos de la historia reciente ¿no? sí sí exactamente sí fue así tal cual como decís vos y vos en el Betis la rompés sí sí en el Betis me asiento ya me había recuperado de la hepatitis estaba bien físicamente y bueno ahí ya ya tuve tuve buenas campañas y estuve siete años y bueno salimos campeones de la Copa del Rey la primera Copa del Rey que ganaba el Betis salimos que para el Betis fue muy importante ese partido se lo ganan a un jugadorcito tengo entendido un jugador mediocre puede ser el partido uno que vos haces cuatro goles no pero ese fue un amistoso no pero había en juego una Copa en ese partido amistoso no 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 ese sí fue la Copa sí fue la que le meto cuatro goles al Bayern Múnich exacto y jugaba Beckenbauer nada menos Beckenbauer Müller tenían un equipazo y claro nos subestimaron y fue un trofeo porque en España en esa época en verano se hacían trofeos de verano y venían los mejores equipos y era en Cádiz ese trofeo Carranza ah sí la Copa Carranza sí la Copa Carranza que era una copa que se jugaba todos los los veranos y traían los mejores equipos de Europa ¿no? ellos de hecho el Bayern Múnich había sido campeón de la Champions ¿verdad? sí sí había sido campeón del Champions y venían bueno muy superior a nosotros pero me parece como que nos subestimaron y yo tuve una noche bueno iluminada toda pelota que agarraba la metí adentro metí cuatro goles ganamos cuatro a cero bueno no cuatro a cero no me acuerdo cuatro a uno o bueno cinco a cero me parece cinco a cero cinco a cero sí cinco a cero sí y yo metí cuatro goles ¿no? bueno una una alegría me miraba Beckenbauer no me quería cambiar ni la camiseta le tendrías que haber dicho Frank querés sacarte una foto conmigo sí bueno fueron cosas que bueno que en esos momentos viste no había tanta 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 publicación tanta difusión el fútbol o sea lo veíamos desde otra desde otro lado ¿no? y ya nos queda poquito tiempo y realmente vamos a seguir te vamos a convocar para seguir charlando contigo porque nos queda todavía toda tu etapa como técnico este bueno un montón de 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 pasos tuyos hay algo que escuché de de vos en cuanto la diferencia del fútbol americano sudamericano y el fútbol europeo que como que se cambiaron los roles ¿no? hoy el fútbol sudamericano es más físico y el europeo más técnico y antes era al revés por eso nos venían a buscar a nosotros ¿no? bueno sí exactamente nos buscaban primero por la técnica y segundo es decir que fíjate de de Alemania Inglaterra un juego directo pelotazo largo marcaciones hombre a hombre Alemania igual bueno nosotros es decir salía siempre campeón o Brasil el jogo bonito de Brasil el nuestro y eso y entonces ellos adaptaron ese 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 sistema de juego para poder mejorar porque era un fútbol muy físico el de ellos y bueno nosotros siempre sacábamos ventaja de eso ¿no? de 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 la diferencia del fútbol y así se fueron mejorando todas las 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 ligas ¿no? y mismo los mismos los italianos en su momento también que marcaban hombre a hombre ¿te acordás? el famoso Catenacho el Catenacho de ellos y bueno y los ingleses si jugabas de nueve te quedabas sin diente ahí no y la revolución la revolución de Holanda en el 74 ¿te acordás? sí 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 ese fue lo de Holanda fue ya con el Hayas fue el Hayas fue en 1972 73 apareció el Hayas con una presión y una dinámica con Cruyff y con 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 tenía un equipazo impresionante y achicaban y ellos y ellos fueron lo que también los holandeses fueron como nosotros buena técnica también físicamente bueno y bueno revolucionaron en este momento ¿no? el el la naranja mecánica que fue de fue fue revolucionó Europa nosotros jugamos en el 73 salimos campeones en el 71 que fui al Madrid salimos campeones y nos toca la la copa Europa con 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 el Hayas en el otro año porque antes se jugaba los campeones solo los campeones de cada país jugaban la 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 intervenían solo los campeones y no es bueno nos tocó ahí en octavo de final metieron tres goles cuatro goles lo mataron era imposible ganarle a ese equipo de 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 exacto así que bueno bueno tenemos disculpa que hablo demasiado no al contrario es para lo que te llamamos para que hables vos y no nosotros total absolutamente y yo por último lo único que te quiero ya nos corrió el tiempo me quedaría hablando una hora más con vos bueno muchas gracias simplemente cortita esta fuiste técnico del año ochenta y cinco casi hasta el mil diecisiete ininterrumpidamente si 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 tuve suerte que que terminé de jugar en 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 porque hice un un tiempo que jugué en 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 y después dirigí unos partidos en y ganamos todos los partidos y de ahí me me vine a buscar Platense que me da la oportunidad de de que estaba peleando el descenso y en mil nove ochenta y cinco y bueno nos salvamos del descenso y después de ahí como nos salvamos el descenso bueno fui fui trabajando hasta hasta la fecha que decís vos no es decir tuve suerte de ir siempre no fui un gran técnico de equipos grandes pero bueno siempre estuve trabajando y bueno y muchas veces me pone contento que que jugadores que el pasado que lo he dirigido se acuerdan bien de mí no es la alegría que tengo eso es lo lo más importante creo en la vida no solamente de un deportista sino de de cualquier persona que se lo recuerde este por su paso en cualquier actividad con cariño si me acuerdo le agradezco mucho al zar y bueno todas esas cosas me pone muy feliz y bueno muchos chicos que encuentro en el camino siempre estoy cerca del fútbol así que bueno o por las redes ahora y bueno me saludan y eso bueno que es la satisfacción que te queda Eduardo te vamos a convocar para cualquier martes de estos acá en nuestro espacio para seguir charlando porque es lo que nos interesa saber del presente de todos ustedes que nos dieron alegría que debutaron con nuestra camiseta que quieren tanto al club y aparte el presente que has tenido y bueno esta vida que estás llevando ahora en tres arroyos desde acá te agradecemos y te mando un fuerte abrazo y gracias por estos minutos que nos concediste no 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 muchas gracias a ustedes a toda la mesa y eso ha sido un gusto charlar con ustedes y revivir los momentos míos de River y bueno dejar en claro que mi corazón siempre está con River he jugado siempre di todo lo mejor en todos lados pero bueno cuando uno es hincha de chiquitito la camiseta la banda la tengo yo ahí soy gallina de toda la vida de la cuna de la cuna de la cuna sí de la cuna y bueno espero seguir siéndolo eso no se puede borrar no eso no se cambia así que bueno sí no se puede cambiar así que hablar con ustedes ha sido un gusto y bueno toda la gente de River que han pasado tantos años bueno que me puedan conocer que por ahí viste la vida pasa y no no tenés los chicos bueno que van conociendo lo último no siempre lo último así que gracias a ustedes y cuando quieran me llaman y seguimos charlando no hay problema un placer Eduardo muchísimas gracias un abrazo enorme no no gracias a ustedes saludos a todos ahí gracias bueno pasó Eduardo el chavo Ansarda una una gloria también de nuestra institución sin duda este no quizás no lo pudimos disfrutar tanto porque estaba el monstruo de Pinino en ese momento pero este dejó su su escuela para los de nuestra generación sin duda bueno nos tenemos que ir será hasta el próximo martes en este nuestro horario de 20 a 21 en el Ángel de River chau una buena semana hasta luego gracias el que vuela